Yo también estoy muy feliz y emocionada de verte de nuevo. Hola, chicos, soy Yari. Bienvenido a hacer un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo chisme fresco del bueno. Es que ahora mismo dejar like si no lo has hecho, si aún lo hiciste, gracias. Recuerda usar mi código enielica en la tienda de Roblox. Haz feliz al Capri. Estamos aquí en las afueras del lobby y es que hoy ya tenemos un nuevo nivel. El nuevo nivel ya está disponible, el nivel 2. Les voy a explicar algo porque yo también estoy un poco confundida con el tema de las mascotas. Y es que el día de ayer se conoció que se puede obtener la mascota serpiente a través de un trade con esta persona, completando los 5,000 gotas de sol que se supone tenemos que alimentar al girasol. Pero también tenemos otra mascota que vamos a obtener con las 8 llaves. Es un poco complicado, pero yo les voy a explicar al respecto en este video. Y es que ya tenemos una nueva mascota confirmada que se encuentra al final del segundo parkour. Vamos a entrar. Bien, este es el segundo, según estoy viendo, o es el primero. Oigan, yo ya había pasado el segundo, el primero, ¿por qué me regresaron? Se supone que con cada nivel nos van a estar dando mascotitas de sol al final de cada parkour. Y aquí yo sigo viendo a la serpiente de jardín, mascota que ya se puede obtener en esto. Así es. Ahora mismo estoy mostrando unas capturas de una youtuber que se llama Legendary Lizzie que ya ha obtenido la serpiente de jardín. Pero, ¿cómo se obtiene la serpiente de jardín? Ella nos dice en este tweet que la ha obtenido gracias a las gotas de sol y a completar las 5.000 en total. Ya tiene hasta la versión neón. Eso sí es serviciado, ¿no? Al completar el primer parkour o primer obis ya nos lleva al segundo. Es decir, que lo debemos completar. Sí o sí, estaba un poco confundida con eso. Sí se puede. Oigan, hay una mascota rara saltando aquí. Es la nueva mascota que se puede obtener. Así es. Estamos viendo ahora mismo en la pantalla un pequeño topo que se está burlando de nosotros por la manquedad de no poder avanzar rápido. Así es. ¿Dónde está el topo? Bueno, al final vamos a poder encontrar a este topo para poder verlo más de cerca. De igual forma, ahora mismo estoy mostrando cómo es que se ve esta mascota y está súper curiosa. Es demasiado rápido. ¿Y tiene la llave? Oye, tú dame la llave. Esperen, necesito esa llave. Ah, llegué. Aquí está la nueva mascota topo y me lanzó la llave. Ok, muchas gracias. Aquí está la llave. Le metiste velocidad. Topo de nariz estrellada. Buen trabajo. Sigue así. Está bien curiosito el topo, ¿no? Sí, está curiosito y algo raro. Tiene su nariz estrellada porque obviamente este animal pues tiene la nariz de esa forma. Aunque no se deja ver. Oye, déjate ver. Déjate ver del lado. Bueno, al menos aquí tengo el render de cómo es que se ve el topo de nariz estrellada. Mascota que se puede obtener con las ocho llaves de los abis. Pero, Ani, ¿dónde puedo ver cuántas llaves tengo? Pues es súper fácil. Ve aquí a estas opciones. En el tablero de tareas ya te aparecen cuántas llaves tienes. Para acceder al segundo nivel es necesario que pases el nivel uno. Así que no importa si no vienes un día porque de igual forma vas a tener que pasar todos los niveles para acceder al siguiente nivel. Ahora vamos a dejarle las gotitas a la plantita, a nuestro girasol. A ver, 60. Creo que sí le dio más. Las primeras veces eran 10. Y ahora creo que le ha dado más porque obviamente hicimos dos niveles. Entonces, ¿cómo podemos obtener una de las mascotas de este evento? Pues alimentando a la plantita. Sí va a llevar mucho trabajo porque según lo que dice Legendary Lizzy en este tweet, en efecto han sido más de 10 horas revisadas jugando a esto. Pero ahora creo que va a ser mucho más fácil por la cantidad de gotitas de sol que se pueden obtener en este evento. Así que si quieres obtener la serpiente, según lo que dice Lizzy, tienes que completar las 5.000 gotitas de sol. Un total de 10 horas más o menos para poder obtenerla. Imagínense esa gente que ahora tiene versión neón. ¡Qué viciados! Bueno, pues ella ya la tiene versión neón. Pero dicen que ha sido mediante trade. Así que no ha tenido que gastar todas las 24 horas en esto. Así que en teoría sí, se pueden obtener más gotas de sol en la segunda fase de este obvi. Para las personas que se preguntaban. Y esto va a ir incrementando conforme pasen los días. Y entre más gotitas de sol obtengas, vas a poder obtener la mascota que se consigue por trade con la persona del inicio, que se llamamos, si no estoy mal. Creo que sí. Así que falta muy poco para el nivel número 3. Aquí vamos a entregar más gotitas de sol. Tenía 60 y ahora tiene, creo que va a llegar a 100, ¿no? Bueno, no llego a 190. Creo que me dieron menos esta vez. Bueno, no importa, como 40. No lo sé. De igual forma, qué vicio para poder llenar las 5.000 gotitas de sol ayuda. O bien, puedes esperar a que salga el huevo de jardín para obtener las mascotitas. Pero recuerda que el evento de la llave es también muy importante para obtener esa mascota. Unas personas de la comunidad están algo molestas, incluyendo a Jessie. Ya se han filtrado todas las mascotas del nuevo huevo de jardín. Porque hay muchas personas que dicen que las filtraciones no les gustan, pues a otras dicen que sí. Aunque encontré esta imagen que estoy mostrando ahora mismo de mascotas, pero son solo conceptos. Aunque algunas de ellas ya se han filtrado de forma completamente random, aquí podemos ver todas las mascotas que vamos a tener en este huevo. También un bicho dorado, el zorrillo, la serpiente de jardín, el saltamontes, un puerco espín, un búho y también un champiñón o un hongo. Estos son conceptos, pero yo les digo que ya se han filtrado oficialmente casi todas las mascotas. Que no sé si mostrarlas porque no quiero tener problemas con el timado, mi jaja, saludos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de estas mascotas que se han filtrado y de sus posibles conceptos? Yo creo que están bastante bien. Aunque tendremos que esperar a este viernes de la próxima semana para comprobar si realmente las filtraciones eran ciertas. Otra noticia súper importantísima, ha aparecido una misteriosa puerta aquí en Atommy que ya les había contado que está muy asociada al evento de Roblox The Classic. Vamos a ir hasta allá para poder mostrarles la puerta que según vi en algunas imágenes apareció de la nada. Yo vi que estaba... ¿La ven? Allí está la puerta. Esto confirma entonces la participación de Atommy en el evento Roblox The Classic. Pero la puerta no hace absolutamente nada. Si intentas cruzar, pues obviamente no te va a llevar a ninguna parte porque el evento será hasta el día jueves. O más bien aquí estoy mostrando la fecha que no sé si estoy equivocada. Así que vamos a esperar a ese increíble evento para ver qué es lo que Roblox nos está preparando y también Atommy. Así que esta semana que viene será una semana cargada de muchas cosas geniales. Y es que al entrar al evento de la búsqueda primera edición, se ha actualizado el lobby con algunas decoraciones clásicas, por así decirlo. Y los portales pues aparecen aquí. Entonces quiere decir que la mayoría de experiencias que participaron en este evento van a estar disponibles también para el evento de Roblox Classic. Aunque es un evento que hasta ahora les digo que no tiene muy buena pinta. Ya que se han lanzado algunos objetos por Roblox. Entonces Roblox, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a obtener? Pues aún no lo sabemos. Pero sí está confirmado que Atommy estará participando por este portal. Si les ha gustado mucho la información de este video, déjale que suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Yari. Te veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!